No existe amor perfecto y empiezo a pensar que el amor es una fantasía Y no me la creo que tú ya no te acuerdas todas las veces que te hice mía Y todavía me sigues que olvide tu sonrisa y borreme de todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando no eras tan indisusable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes no creo que merezca que mi corazón tires a la basura No suena tan intrínico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura con tanta ternura Te hubieras ido antes que si no tendría esas ganas de rogarte Y todavía me sigues que olvide tu sonrisa y borre de mente todas tus caricias Estruyes hasta el cielo y luego caigo suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando no eras tan indisusable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón lo tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesabas pa' que me besabas con tanta dulzura con tanta ternura Te hubieras ido antes Si no tendría esas ganas de matarme